Te vengo a decir adiós, te vengo a decir adiós, no quiero verte llorando Te vengo a decir adiós, te vengo a decir adiós, no quiero verte llorando Estoy viendo tus ojitos, estoy viendo tus ojitos, que de aguas se están llenando Mañana mismo, salgo para California, de allá te escribo Cuando ya esté trabajando, mucho dinero tendré Porque voy a estar ahorrando Pa' cumplirle a mi chatita, pa' cumplirle a mi chatita Que me ha de estar esperando Te vengo a decir adiós, te vengo a decir adiós, no quiero verte llorando Estoy viendo tus ojitos, estoy viendo tus ojitos, que de aguas se están llenando Yo no quisiera separarme de tu lado Me parte el alma El dejarte mi vidita, vuelvo contigo mi amor Mientras Dios me lo permita Pa' estrecharte entre mis brazos, pa' estrecharte entre mis brazos Y besarte tu boquita Te vengo a decir adiós, que de aguas se están llenando Y besarte tu boquita Y besarte tu boquita